Gracias. 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 ¿Qué tal, Curi? No os preocupéis. En la cabeza no lo creo. En la cabeza no, pero en la cara... Hay que preocuparse aquí de no decir ninguna tontería. Bueno, en dos semanas vamos a hacer el fin de laografía. ... ¿Puedo mad? Pu, 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 pu... ¿Alguien está haciendo? ¿Cual es? ¿Qué tal, bol? No puedo pagar, ¿no? ¿Fuele ya está haciendo? La moto bien, se vio en esa montaña muy poco a salir, de marchas, nada, la compré, me acogí un colega, fuimos a recogerla, fui más al lado de mi casa, en la zona que no hay mucha circulación, me fui en primera a segunda, vi que más o menos controlaba, me fui por el monte, por carreteras de montaña, que tiene curvas, tal, sabes un poco, y me voy. Yo, con marchas, en mi casa tenía tres motos y, bueno, mi padre tenía tres motos. Si has manejado coche, es fácil de pillar. ¿Y qué? ¿La primera es hacia arriba y ya todas las demás hacia abajo? No, la primera es hacia abajo, luego punto muerto y luego ya todas para arriba. No pega al sol, ¿eh? Qué horror, macho, ¿eh? No tiene nombre. A la melee, 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 a la melee. ¡Vamos, Torres! Justo. Vamos, 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 vamos para atrás. ¡Qué buenos, qué buenos que we got here! ¡Tres! Joder. ¡Chicos, boludos, buenas! Muy bien, muy bien. ¡Migantes, boludos! ¡Hola, señores! ¡Hostia, macho! ¡Hostia, nada más duro! Me lo dijiste hace dos días, te he llamado hoy y me lo has confirmado. Y aún así no... Hasta verá que estás tío, ¿no? Está camino, ¿eh? ¿Para hacer el básico? ¿Para hacer el básico? No, 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 no. Ahí estamos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Faltorre fuerte! ¡Faltorre! ¡Faltorre fuerte! ¡Faltorre fuerte! ¡Faltorre fuerte! ¡Vamos, perra, va! ¡Vamos, que va! ¡Vamos, que va! ¡Vamos! ¡Vamos, que va! ¡Estoyeminco! ¡ climate change is from the mosque, to whom we need to get alone! ¡No, ha pasado he quedado! ¡Nosola! ¡imated 보다! ¡Muy jodido! ¡Nosola! ¡Muy jodido! Están duros, ¿eh? Están duros, ¿eh? Contra ellos. Contra ellos. También. No han venido. ¿En serio? Sí, han traído a... Sí, han traído a cuatro tiros. Se acaban de subir. Y han hecho un equipo de estos y los cae ahí en el bancullo. Venga, no han entrado. Otro. Buena. 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 Vuelve a Torre. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Dispierta! ¡La moto, la moto, la moto, la moto! ¡Bien! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo ha creído! ¡Nos se lo hace! ¡No nos vemos! ¡Bueno se lo hace! ¡No se los hace! ¡ÉXuto vivo! ¡Vamos, vamos! ¡Están aumentando, señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No va a parar el total! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, Manu! ¡Va al torre! Mira por abajo. Mira, aquí tengo. ¡Va! Día abajo. ¡Va! 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 ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Eso es ensayo? ¡Muy bien, mira! ¡Muy bien! ¡Ría! ¡Bien Luis! ¡Siga Luis! ¡Siga Luis! ¡Siga Luis! ¡Buena Pablo! ¡Bien Luis! ¡Bien Luis! ¡Bien Luis al final! ¡Bien Luis al final! ¡M reconciliation! ¡Bien Luis al final! ¡Bien Luis al final! ¡Bien Luis al final! ¡Vamos, Javi! ¡Vale, R! ¡Vale, coño! ¡Vamos, párate, Pepe! ¡Vale, ha partido! ¡Imagínatelo! ¡Trata de imaginártelo! ¡Calla, pudo! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Porque están todos los puestos! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Bien limpiado! ¡Esa línea que me juega mi niño! ¡Vámonos, Miguelón! ¡Sigue, Miguel! ¡Sigue! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡No, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡No se puede porque... ¿ ready before? ¿Para la jugadora? ¡¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿qué concierto es este que está ahí en... El ADECODE. Es un festival de música. Me encantará. El ADECODE. Es un festival de música. 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 El ADECODE. El ADECODE. El ADECODE. Es un festival de música. El ADECODE. El ADECODE. El ADECODE. El ADECODE. El ADECODE. Muy bien, seguimos aquí. ¡Aguantar lo duro! Espera, espera, espera. ¡Vale, corte o amarillo! ¡Vale, corte o amarillo! ¡Va, va, va, va! ¡Bien, Charly! ¡Muy buena, Charly! ¡Mira, aguantado! ¡Mira, Charly, bien, sin miedo! ¡Muy bien! Hay un viejo a la matanda. Hay que montarlo con las piedras, ¿no? Oye, ¿qué es de bachata? No, bueno, creo que es 15 años, tío. No ha dicho nada, vamos. ¿Rolandos? Eh, no, eh, Fuyu. ¡Ah! ¡Nos! Es la tapicería del coche. ¿Sofía? Me veis casi todos una tapicería. Yo tengo el de Beluna, ¿eh? Me he puesto la delegada. ¡Ah! ¿Quién estaba ese año, de delegada? Y por ahora nadie. ¡Oh, nadie! ¿Y Colombia vuelve o qué haces? ¿Eh? ¿Colombia vuelve o qué haces? ¿Eh? ¿Colombia vuelve o qué haces? Mira, el niño de siempre. Ah, bueno. A ver, que lo tiene ahí en Colombia. ¿Para qué? A ver, que tenía otro. No aprendes. A lo mejor tiene otro, sí. Te pida pa' Francia. ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Me cago en la puta! ¡Atrás, a la patada! ¡Valco, Maracu! ¡Bien, Javi! ¡Va a Torreón! ¡Va a Torreón! ¡Joder! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Javi! ¡Cual derecha, cua derecha! ¡Cabrones profundos! ¡Que estoy sin ataque! Ya sabes quién defiende y quién ataca, ¿eh? Amigos, ¿están en ataque? Ya que estamos atacando aquí, vamos paralelo a Galicia. Ni la línea, más hambre. No tengo los cambios, acabamos de perder las cosas. Acabamos de perder las cosas. ¿Quién me lo pasaste aquí? Ya, ¿eh? ¿Por qué vamos a...? ¿No conocemos a la persona? ¿Era de la mano? Claro, claro. Venga. Venga. ¡Vale Miguel! ¡Vale Miguel! La gente que salga a la sala. ¡Vale! ¡Vale! ¡La bola! ¡Mátale! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale Miguel! ¡Peléalo! ¡Peléalo! ¡Baja! ¡Sigue! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Llena el rat! ¡Gaterwich! Es suyo, es suyo. Lleva bien, lleva bien. ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien, corre! ¡Muy bien, duro! ¡Muy bien, duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, duro! ¡Muy bien, duro! ¡Sigue! 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 ¡Vamos Torres! ¡Sigue! ¡Venga las patadas! ¡Al lado venga, chicos! ¡Midia, baja! ¡Más chavales seguimos, eh! ¡Vamos! ¡Listo azul uno! ¡Listo azul uno! ¡Seis, seis, siete! ¡Dos, cuatro, cuatro! ¡Nueve, tres, tres! ¡Y el amarillo para Capo, con vosotros! ¡Buena! ¡Ay, Dios mío! No me dan tiempo a tener una opinión 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 No, 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 no! ¡Fueron! ¡Nos, cuatro, cuatro! ¡Nos, dos! ¡No te dan tiempo a tener uno, ¡Listo! ¡Dos, tres! Gracias. 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 Fuera. 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 Delantero los apoyos. Corre, corre aquí. Corre aquí. Corre aquí. Ha quedado ahí. Fuera todo. Bueno. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Charti! ¡Vale, Torre! ¡Vale, Torre! ¡Va, Torre! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Riko! ¡Más que entramos en un primera! ¡Vamos, Riko! ¡Tremenda, Riko! ¡Vamos! ¡Fuera de ahí nueve! ¡Se encaja! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! ¿Vá a todo el rodar? ¿Quién es Tommy? ¡Tongo! ¡Eso es! Bien visto, lo dejo bien visto. Tenemos que seguir así. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, Torre, vamos, vamos, Torre! ¡Va, Torre, va! ¡Oplitas! ¡Qué bien, Torre! ¡Vamos! ¡Name, Torre, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para dormir, Torre! ¡Para dormir! ¡Así se defiende Torre! ¡Qué grande, Torre, enorme! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Casi que ya Javi! ¡Pues porque Javi lo ha dudado! ¡Pues porque Javi lo ha dudado! ¡Pues porque Javi lo ha dudado! ¡Que este fue este minuto! ¡Muy bien, Javi! ¡Si! 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 ¡Mi compa ya está muerto! ¡Ya mató! ¡Ya mató! ¡Ya mató! ¡O sea! ¡O sea! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos, Mola! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo que pasa es que tampoco hay que superar a que la media se pare, hay que sacar a cuantar muy bien, para que la defensa limita. ¡Coge la moto! ¡Coge la moto! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Otra! ¡Va, Torre, va! ¡Ya estamos, Torre, ya estamos, va! ¡Tú ya, Charlie! ¡Va, Robert! ¡Ven, Manuel! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Pilladero! ¡Va, Villare! ¡Fuera! ¡Muy bien, Torre! ¡Bien, Llavero! ¡Bien, Villa! De nube. El premio va para Javier Casabón-Carles. ¡Bien, Javi! Te regalamos con la tarjeta del cojo. El premio va a trabajar con la tarjeta del cojo. Aplausos. ¡Bien, Javier! Juego. 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 Y es próximo. ¿Vos jugás? No, no, no. Pero ya no me echó la sucia. Ah. ¿Qué parece el jueves de la noche? Claro, ya ahí. Sí, sí, mi sonico. ¿El sol está...? Sí, te veía, estaba escondido en las sombras. Sí, cuando puedo. ¿No quieres una canción ahora? ¿Te gusta hacer la ficha? Sí. Pero... ¡Oye, Xavi! Ahora cuando tenga el pago. Sí. Bueno, me la hice antes porque no tenía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mírame a mí, Xavi! ¡Mírame a mí! 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 ¡Mírame a mí!